Saludos amigo guardián, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? La verdad es que yo me encuentro de chila al lado de la reina Marazón, por favor no le digas a la desconocida Posiblemente este sea uno de los videos más polémicos de mi canal Porque hablaremos de la famosa bóveda de contenido de Destiny 2, o como otros lo conocerán, el baúl de Destiny No, no, no me refiero al baúl donde guardas tus armas, sino más bien al baúl de contenido que tiene Bungie Donde tiene guardadas todas las campañas desde la guerra roja, el estratega, hasta renegados Incluyendo las misiones secretas, los planetas y mucho pero mucho más Por lo que bueno, seré breve amigo Como lo dije en el video de donde demonios quedaron las raids perdidas de Destiny 2 Recientemente han habido filtraciones de que regresarán todas estas campañas, todas estas misiones Posiblemente antes de la llegada de la forma final Pero bueno, antes de que te emociones y que te lances en la torre de la vanguardia La primera es que bueno, es una filtración Y si bien hasta ahora más del 90% de las filtraciones que hemos tenido Han resultado ser ciertas, desde la historia, algunos exóticos E incluso filtraciones de moldeados de armas y armaduras Toma en cuenta eso que si podrían ser filtraciones Y que aún faltan un par de meses para verlo Por lo que bueno, seré breve amigo Y la número 2 es que si regresan Puede que regresen como cuando volvieron las misiones exóticas Que metieron en la anterior temporada Misiones exóticas que iban rotando semana a semana Como la hermosa misión de la Operación Serafín La misteriosa misión de Vox Oscura Y la aterradora misión de Presagio Cuando estas misiones regresaron les brindó una oportunidad enorme Especialmente a los jugadores nuevos Porque solamente en estas misiones se podían obtener este tipo de exóticos No solamente eso, sino que también introdujeron estos exóticos de manera crafteable Se podían craftear completamente combinando y cambiándole sus perks Además de que te permitían tener de las mejores armas de leyenda en el juego Incluso estas también eran completamente crafteables Algo que sin duda te permitía esta rejugabilidad Pero más o menos no estás por donde voy, ¿verdad? Y seguramente estarás pensando de que sería muy fácil traer todas estas misiones exóticas Como la de la hora cero El susurro del gusano ¿Y por qué no? Darnos estas antiguas armas de esa temporada Como la de las armas de los poseídos pero que sean crafteables Y que también les metan perks nuevas que ya tenemos en el juego Perks que en ese entonces no existían Digo, sería una buena solución Pero la verdad es que las cosas son más complejas de lo que parece Y es que en gran parte la eliminación de los planetas como Marte E incluso campañas como la de la guerra roja Cuando nos enfrentamos a estos hámsters enormes Básicamente todo esto se quitó por la actualización del motor gráfico del juego Y otras cosas que en sí son más complicadas de explicar Para nosotros los jugadores desde la optimización del juego La iluminación Y es que en sí esencialmente Tendría que rehacerse por completo todo ese contenido Ya sabes las texturas, la iluminación Y por supuesto el balance de las armas O sea nuestros sandbox Y otra de las verdaderas razones por las cuales se creó Este baúl de contenido de Destiny Fue para que los desarrolladores pudieran corregir los errores más rápido Y que tengamos tiempos de carga más rápidos en la torre A su vez como el reproducir contenido nuevo Que sea mejor, o sea que visualmente se vea mejor Que corra más rápido Y pulirlo En sí todas esas cosas que actualmente tenemos en el juego de Destiny Porque o sea hostia ¿Recuerdas cuánto tenías que demorarte para aterrizar en la torre hace años? Bueno ahora parece que nuestra nave tiene los tenis del poderosísimo Rashom McQueen Por lo rápido que es Y en sí otro de los problemas de tener todo esto de nuevo Es que sí suena muy bonito que hayan traído las anteriores misiones exóticas Que hayan metido los exóticos crafteables Así como sus armas de leyenda Pero seamos honestos No es como que muchos de nosotros Rejuguemos por completo estas actividades Más allá de que bueno te dropee el exótico O que quizá tengas el arma crafteable de leyenda que tú querías Pero ojito, ojito Porque Bungie sabe perfectamente esto Y es evidente que saben Que este tipo de cosas te traen otro tipo de problemas Problemas gigantescos en especial cuando quieres conocer Aún más a profundidad el lore de Destiny Y en sí el mejor ejemplo de esto sería Kate 6 Porque en sí la mayoría de nosotros Sí que nos dio un bajón de azúcar cuando descubrimos Qué sorpresa Kate 6 está vivo O sea es que por una parte a los jugadores nos emocionó muchísimo Que este, su amante de las gallinas Vaya a regresar Pero también por otro lado Una gran parte de la comunidad se quedaron en plan ¿Y quién es este random? Sí bueno quizá algunos lo identifiquen Pero la verdad no es como que tenga una relación así Tan profunda con el personaje Y se supone que por eso introdujeron la línea del tiempo en Destiny En la cual podíamos acceder a unas cuantas misiones clave De la historia de Destiny Pero bueno admitámoslo Esto no es suficiente Y es por eso que estas filtraciones de En la Luz Esa gran actualización de contenido Que llegará dos meses antes de la forma final Es tan importante Y bueno según esto Traerán más misiones clave de esos DLC Como por ejemplo cuando matamos al dios gusano Con la ayuda de la IA estratega Rasputin Meter más misiones de renegados Y conocer ese camino y desarrollo del cuervo Por ejemplo en esta temporada Estuvo increíble que utilizáramos al cuervo Y que nos contara un poquito de sus traumas De lo que le pasó en el pasado Pero realmente no todos conocen Ese sufrimiento que tenía Al creer que su hermana Mara Sop estaba muerta Y esto ayudaría bastante Que no solamente metan una misión Sino más misiones Porque hasta ahora dentro del baúl Se encuentran cuatro campañas completas O sea DLCs y expansiones Nueve operaciones clasificadas como operaciones de la vanguardia Cinco raids Ocho mapas del crisol Dos mapas de gambito Aunque bueno pues es gambito Seis destinos Quince historias de temporada Doce eventos Diecisiete actividades de temporada Tres misiones exóticas Veintisiete misiones secretas Que te daban exóticos Exclusivos Y por supuesto La sala de tributo de Kalus Por ejemplo en cuanto a ambientación Si es que quieren una verdadera introducción Para las nuevas luces ¿Por qué no por ejemplo Que te cuenten El cómo se destruyó la última ciudad El por qué quedó destruida Y que juguemos la primera misión de invasión De la campaña de la guerra roja O de sus últimas misiones En donde nos encontramos tanto a Kate Seis A Ikora Y a Zavala Que no tenían la luz Estaban a punto de morir Incluso vemos que Kate Seis perdió un brazo Por bueno su personalidad tan precipitada Y bueno a ver Evidentemente no van a regresar Todas las misiones Porque en sí en los inter de la campaña Por ejemplo habían misiones tipo Ve a este planeta Ve a explorarlo Conócelo un poco más Si es un par de contratos También hay misiones en especial En la maldición de Osiris Y del estratega Que realmente no creo Que deberían de regresar Porque o sea No todas las misiones Son tan frenéticas O tan interesantes O clave para todos Por lo que según esto Esta mini expansión Con misiones clave Regresarían Y no solamente se quedarían Como misiones jugables Sea una línea del tiempo Sino que también te darían Un loot especial Además de quedarse Como misiones de la vanguardia Todo esto aparentemente Se encuentra en la base de datos Por lo que podríamos decir Que está casi confirmado Que incluso otros asaltos De Destiny 2 Pudieran cambiar demasiado Algo así como lo que le pasó Cuando salió Eclipse Donde una de mis misiones De la vanguardia favoritas O sea el lago de sombras Cambió de diferentes maneras Ya que cambió Desde mecánicas Hasta incluso Introdujeron nuevos enemigos Que vinieron con Eclipse Como la legión roja de Kalus Les agregaron una mayor densidad Y dificultad a los enemigos E incluso le agregaron Los atormentadores La verdad es que Todos estos cambios Suenan bastante bien E incluso bastante lógicos Más aún por el tema De las recompensas Porque en sí No tendría como Que tanto sentido El traer estas misiones Antiguas con los mismos Exóticos Más aún tomando en cuenta Lo tanto que ha cambiado El sandbox antiguo Al que tenemos actualmente Y por qué no Incluso introducir La dificultad de leyenda A estas misiones O incluso la dificultad De gran maestro Ya que recordemos Que en este tiempo No existían esos niveles De dificultad Ni en las campañas Ni en las operaciones De la vanguardia Además de que nos daría La ventaja De que entenderíamos Un poquito más De todos los incidentes Que ocurrieron en Destiny Así que tendría sentido Y sería relativamente Mucho más fácil Abrir este baúl Y desarrollar estas misiones Adaptándolas al gameplay actual Y es que en sí Todas estas filtraciones O teorías Que he presentado aquí No solamente en este video Sino también en el canal Han resultado ser Bastante acertadas Y bueno El hecho de que la forma final Simbolice este Antes y después No solamente para la historia De Destiny Sino que también Para su compañía Al juntar todo esto Realmente veo bastante plausible Que lo quieran hacer Para así atraer Y mantener a nuevos jugadores Y que de alguna manera Digamos que se sientan Más familiarizados Que tengan esta mayor conexión Con el increíble universo De Destiny O sea tampoco estoy diciendo Que traer el contenido De hace más de 6 años Sea exactamente la respuesta Pero sin duda Que abre un abanico De posibilidades Bastante bueno Por ejemplo En el Estratega Literalmente habían actividades En el que se juntaban 9 personas Para que pudieran llegar A un evento público De nivel 7 Llamado protocolo de escalada La cual repito Era una actividad desafiante Y que era un evento público Y por qué no hablar Del potencial De tener un modo tiroteo O un modo horda Dentro del bosque infinito De los Vex Aprovechando bueno Que los Vex Sin problemas Son capaces de crear simulaciones Y serían actividades Genuinamente divertidas Estarían justificadas Canónicamente Aún así sin duda Es una situación Realmente complicada Para Boonji En este momento Realmente necesitan Que la forma final Sea un producto de 10 Que nos haga sentir Como nuevos Pero que también a su vez Que tengamos esta experiencia De todo este tiempo Durante todas estas misiones Durante toda esta historia Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Nos ha traído hasta aquí Realmente tiene una gran responsabilidad Sobre sus hombros E incluso podría decir Que de eso depende El futuro De no solamente el videojuego Sino que también El futuro de la empresa Lo que sí podría decir Que se viene Marathon Pero tampoco no es como Que sepamos mucho sobre eso O sea solamente sabemos Que es un proyecto En desarrollo Pero realmente no es como Que haya mucho más Y todo este tipo de cosas Incluso después de Literalmente años Los jugadores Se siguen preguntando En donde quedó Todo este contenido Y es que con esto chicos No quiero decir Que Destiny Este completamente mal Justo ahora O sea para nada Pero ojito con esto Realmente si siento que Bueno en especial Más en especial Para los nuevos jugadores El que puedan acceder A todas estas experiencias Sin duda harían mucho Pero mucho más rico Al juego De corazón Muchísimas gracias Por ver O sea De verdad Espero que todas Estas filtraciones Sean ciertas O sea es que hasta Recientemente se pudieron Encontrar diferentes Assets en el juego De campañas anteriores Repito esto sería Súper beneficioso Para antes de la llegada De la forma final Para que nos dieran Aún más de contexto En serio sería algo increíble Ahora el único Problemita que tendríamos Sería el detalle Del loot Pero me imagino que Bueno Bungie Lo puede solucionar fácilmente Añadiendo repito Las armas crafteables De quizá los inicios De la guerra roja De las otras campañas Y muchas de ellas Tenían perks Realmente interesantes Por eso es que me causa Tanta curiosidad Esta actualización De en la luz Que recordemos que será Para todos los guardianes Así que si te gustaría Recibir más contenido Como este No olvides dejar Tu like De un comentario Y recuerda que nos veremos En la forma final Guardian ¡Suscríbete al canal!